Yo era una jovencita, tan solo una niña. Mis sueños se elevaban como alas y mis objetivos era el de llegar al éxito, o mejor dicho, el de ser reconocida entre los mejores. Día tras día practicaba mis coreografías y me forzaba al máximo para corregir todo tipo de errores y lograr grandes resultados, hasta que un día... ¡Bravo, bravo! ¡Qué taranto, por Dios! Disculpa, ¿quién sos? ¿Quién te dejó entrar? Me llamo Pierre, soy representante de una escuela de bailar de Francia, la Academia Eiffel, y estoy buscando a alguien para hacer audición. ¿De verdad? ¿Y qué venís a hacer acá? Vamos a hacer una representación en Francia, en dos meses aproximadamente, y estoy buscando para alguien para actuar, para bailar y para hacer la música también. ¡Ah! ¡Qué interesante! ¿Tienes algún contacto? Acá te da mi tarjeta. Podemos encontrarnos en un bar o me llamas. Voy a hablarte más en detalle del programa, de cuándo van a hacer las audiciones y de qué estoy buscando exactamente. Bueno, ok. Yo te llamo. No, no, no tengo ningún duto sobre eso. ¡Chau, nos vemos! ¡Chau! ¡Hasta luego! Beleza theify! Cua x vecenticidad降lira. Diato luna. Idol3, 2, 3, 4, 6... ...alator, 3, 1, 2, 3, 5, 5, silbury... Colorgó, 2, 3, 2, 0,99... Hola, ¿bien? ¿Cómo estás? Soy Luz. Me interesó mucho tu propuesta, contame un poco más. Sí, genial, genial. Ok, chau chau. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.